Vale, importante, cuando empecemos, todo el mundo quieto, nadie abre el mapa El asesino dice quién es y sabotea comunicaciones En cuanto se saboteen las comunicaciones, se puede entrar ¿Quién es? Vale, House House Pues todos ahí Arriba, arriba, arriba Excepto House Hasta que saboteen las comunicaciones Vale, let's go Uy, qué valiente idea pasando por al lado de House ¿Has visto? Madre mía, cómo te gusta vivir ahí El cementerio está lleno de malditas Ah, y no hay que mutarse el chat, obviamente No te mutes el chat, no Corre tortilla por tu vida Cabrón, ¿dónde has ido? O sea, el malo es House, ¿no? Sí Me queda dando vueltas al botón Ya ha funcionado No, pero no, hijo puta, no mientan que estoy ahí Ah, mierda ¿Cuántas misiones has puesto? Cuatro Hay que contar, ¿eh? Espérate, ¿el descargar cuenta como una corta? Descargar tiene dos partes Pues sí, al parecer es una corta, ¿eh? Porque he puesto cuatro cortas Eh, cuatro, vale Mierda Coño, pues lo que descargaré es una larga, ¿no? O sea Sí, por eso digo Yo pensaba que el descargar era una larga Ah, lo veo Te ha salvado antes City Deck porque tenía cooldown Me salva porque soy muy atractivo No sé quién es Bueno, el descargar es una putada porque como venga el de esto, vamos, te cruce Ya, ya, yo la he hecho ya en plan Hasta luego, güey Cuatro 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 Llegué con mi vida, Torti ¿Y por dónde? ¿Lo protegerás? Ehhhh Jejeje No, no, que estoy ahí ahora Mierda Uy, uy, uy... Vale Yo ya estoy Yo también estoy, creo Ya, hay muchos cadáver Pero... ¿Dónde estáis? Más suficiente Los que estais vivos Joder Yo soy un fantasma ¿U? Venga, uno menos Uno menos, Papu ¿Dónde? ¿Dónde has ido? ¿Dónde, cabrón? Tío, yo creo que ya estoy. ¿Lo han matado? Venga ahí, Arkeshiro, acaba, acaba. Pregunto yo, ¿no sería más jodido aún que nadie viera nada? Es el sitio, chavales. The spot. ¿Dónde, dónde? Tengo que verlo. Ahí, no. El spot está en electricidad. El spot ha sido encontrado. Run for your life. La matas al marrón. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡No! Tío, es que no encontraba dónde tenía que ir. Y me sentía a tocar la puta sala. No sabía qué tenía que hacer. Estas son rápidas. La última, la última. A ver, la última. Suis los putos yonkis todos. Sí. Es Arkeshiro. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Soy yo. Pues venga. Capit. Es que soy el putísimo, vamos. Lleva hacks. Lleva hacks. ¿Cómo os dañes? Se supone que no hay que mirarlo. No, no hay que mirarlas. Hasta que no hay nada. Vale, ya está. Ya podéis ir. Tortillas ya haciendo. Tortillas. Tortillas haciendo cheats. Es que siempre muero haciendo esa, tío. Es un reír. No, no, no. No. Ya sé por dónde está. Vamos para el otro lado. ¿Quién era el malo? ¿Arkeshiro? Sí. El verde. Lo de la descarga es una fumada que flipas, eh. O sea... Lo de la descarga que cuente como una corta es una locura, tío. ¿Quién ha arreglado? Acabo de arreglar comunicaciones sin querer... Todo el mundo quieto, todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. Nos mováis. Al que Ciro volváis a meter esto y nos volvamos a mover. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Aquí no ha arreglado comunicaciones. Cuando... Que dale a... Ah, vale. Al que Ciro volváis y estamos con todo el mundo quieto. No arregléis comunicaciones, gente. No es una tarde. Perdón, perdón. No ha ido la vela a mí. Primero asesino y ahora quieres... Venga, venga. A correr. Corred. ¡Ay, cabrón! ¡Viene, que viene! Tío, este modo de juego es muy bueno, eh. No sé quién con él ha pensado, pero... Eso, eso. Eso es lo primero. Tiene mucha mierda salir de aquí. Venga, venga. Tiene mucha mierda. Tiene la potestión valiente. ¿Cómo me queda esto? Y ahora solo me queda a esconderme. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué podía hacer la pola? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le miedo! ¡Hostia! Adiós, estoy muertísimo. Hace un placer. ¡Hostia, no me ha visto, tío! ¡No me ha visto! Arque Ciro, entro contigo al ala médica, tío. Sí, no, ya lo sé, pero te he perdido de vista enseguida, tío. Dios mío, cuántos cuerpos muertos. Yo las tengo todas, ya. ¡Uf, madre mía! Yo creo que también. Yo también las tengo. ¡Vamos, pillado! Bueno, pues al spot. ¡Vamos al spot! Eso, eso, métete al ala médica, métete al ala. Métete al ala, metete al ala. Yo no paro ya, non-stop. ¿Dónde estás escondido, Torti? ¡Pero! ¡Esto está teñido, tío! ¿Esto es el spot? ¡Esto es el spot, chaval! ¡Qué puto cojone, macho! ¡No he visto, no he visto! ¡Qué ninja, tío! De hecho, hago unos quiebros increíbles. Sí, sí. ¡Xavi! ¡Por Dios! ¡Hola! ¡Hola! Este es el spot, pero si tiene reflejos. ¿A quién nos queda misión? ¡RUN! No sé. Yo ya estoy. Yo tome. Yo he hecho las cuatro. Sí, yo también. ¿Dónde está el spot? Enséñame. Yo también. Ah, no. Ese es el spot. O sea, te pones aquí. O cualquiera de estos sitios. Y tienes que tener reflejos para irte corriendo por el sitio. Por el viento controlado el que viene. Vale, vale, vale. Hay varios spots. Vaya. ¡Ah! Sí, sí. Mal spot. Mal spot. Mal spot. ¿Por qué yo? Bien, bien, bien. Ya está, ya está. ¡Uf! ¡Hombre, no! Pero si está en corto. ¿Cómo me ha matado si está en corto? Va a pasar por encima el cuello. Eso me he preguntado porque yo también lo... O sea, me ha matado en la diferencia. ¿Qué distancia, tío? Eh, yo creo que estoy con tanta velocidad. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por ahí! ¡Vete! ¿A quién le queda? Está por ahí. Está por ahí. Por ahí. ¡Ay, no! ¡Rud! ¡Rud! ¡No, qué ruta! Aquí, aquí. Yo me quedaría aquí, ¿eh? ¡No, qué ruta! ¡No, qué ruta! ¡Gracias!